Hackers rusos sin nada mejor que hacer que desestabilizar el gobierno de Lenín Moreno, nacionalidades que se dan y se quitan como si fueran un bolígrafo, gatos que parecen sacados de una película de espías de bajo presupuesto y hasta platos sucios en la cocina. Hemos quitado el ácido a este malcriado. El 30 de marzo de 2015 la empleada de limpieza refiere conductas higiénicas impropias. El gato de Assange podía ir a todos los cuartos. Nos sospechamos que podía llevar un dispositivo para espiarnos. Las explicaciones del gobierno ecuatoriano para justificar la entrega de Julian Assange a la policía británica están sobradas de elementos delirantes. Y cuando acumulas tantas justificaciones tartamudeadas, suele ser señal no de que te sobran los motivos, sino de que te falta al menos uno mínimamente confesable. Pero entonces, ¿por qué Lenín Moreno entregó a Assange? Para algunos, todo se debe al escándalo de Ina Papers, un conjunto de documentos publicados en febrero de 2019 que vinculan al presidente de Ecuador y a buena parte de su familia a un complejo entramado corrupto con cuentas en paraísos fiscales, lavado de dinero y empresas offshore. La principal, Ina Investment Corp, fue creada por el hermano del presidente de Ecuador en Panamá y se cree que es un homenaje a los nombres de las tres hijas de Lenín Moreno, Cristina, Irina y Karina. Pero hasta ahí llega ese aire de enternecedora estampa familiar porque, tras el entrañable nombre, se esconde una cuenta que se usó para recibir sobornos multimillonarios y realizar compras irregulares, como un amplio departamento en España, coches de alta gama y hasta muebles clásicos adquiridos en Suiza. En este supuesto, la motivación de Moreno sería la de vengarse por la filtración de los Ina Papers, que atribuye a Wikileaks, algo que la organización niega. Otra teoría anunciaba en 2018 que el Ejecutivo ecuatoriano evaluaba entregar a Assange a cambio de una reducción de la deuda. La aprobación de un crédito del FMI en febrero de 2019, seguida de la entrega de Assange poco después, es para algunos señal de que dicha teoría no iba desencaminada. Probablemente no hayan escuchado mucho sobre las posibles motivaciones de fondo en los grandes medios, pero sí todo tipo de exabruptos, detalles grotescos y muy poco periodísticos. Este señor, con sus heces fecales, manchaba las paredes de la embajada. El señor Assange ha realizado una labor que en muchos aspectos ha molestado al Ecuador. Ha puesto heces fecales en nuestra casa. Heces fecales en las paredes de la embajada. Y eso sin olvidar la receta que nunca falla. Los famosos hackers rusos que pueden meterse con calzador en cualquier historia sin credibilidad para darle difusión mediática. Una trama de espionaje electrónico y presunta desestabilización política en el Ecuador atribuida a Wikileaks. Dos hackers rusos que también se encuentran viviendo en el Ecuador. Hackers, dos rusos y un sueco que habrían estado intentando desestabilizar al gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué tiene que ver con la presencia de hackers rusos en el país? Los medios serviles que en 2010 se deshacían en elogios para el periodista no dejaron pasar la oportunidad de destacar cualquier información que desviara la atención del fondo del asunto. El objetivo, que la gente olvide que Assange es perseguido porque destapó espionajes, crímenes de guerra y abusos de poder en el seno de los intocables. Dejar mal a Assange como persona para ocultar que a quien se está entregando realmente es al Assange activista. Y más triste que afirmar que Assange fue entregado por opinar de política en su cuenta Twitter o porque no lavaba los platos o por malcriado, es creérselo.